Bueno, a mí me parece que la gestión del gobierno ha sido, lo primero, lo has dicho tú antes, pero recordarlo para los que nos están viendo, que todo nuestro apoyo y rezaremos por las víctimas y toda la situación absolutamente devastadora en la que están las familias. Espero que se solucione lo más rápido posible. La reacción del gobierno y la gestión del gobierno ha sido irresponsable y cercana a lo criminal. ¿Cercana a lo criminal? Cercana a lo criminal por lo siguiente. El martes, cuando la EMEAT saca la primera alerta, a las siete y media de la mañana, el gobierno no dice absolutamente nada. Recordad que en este país tan burocrático, la EMEAT hace una declaración, le llega al ministerio y el ministerio se reúne y decide sí comunicarlo. Esto no va como en Estados Unidos, que dicen, señores, que viene un huracán, salgan todos de aquí. Bien, a las siete y media, a las ocho y pico, entre las siete y media y la una, cuatro alertas. Cuatro alertas de la EMEAT y una de la Confederación del Jugar. Pasado el Consejo de Ministros, la ministra Alegría, la portavoz del gobierno, da una conferencia, la conferencia de prensa, la rueda de prensa, después del Consejo de Ministros. En una hora no dijo absolutamente nada sobre ningún riesgo, cero. Habló del cohete de la economía, del balón de oro y del viaje interplanetario este por la India que había hecho el gobierno. Bien, el ministro Oscar Puente, que es responsable de las carreteras y de los trenes, no hizo ni dijo absolutamente nada con respecto a cómo se circula para las carreteras y sobre los trenes. De hecho, normalidad total. Vas a los trenes que iban y venían desde Valencia y ves que no había ningún tipo de cancelación. Y en las carreteras, absolutamente nada. Bien, hasta las seis y media no se hace absolutamente nada. Y cuando se hace, se hace vía un correo electrónico. Se hace vía un correo electrónico y, por lo tanto, como decía una persona de las afectadas, en el momento en el que recibieron la alerta en el móvil, les llegaba el agua al pecho, decía la señora. Decía una palabra más mundana, pero les llegaba el agua al pecho. Y lo que mata en una riada o en una gota fría no es el agua. Lo que mata son las cañas, los maderos, las basuras, el lodo, todo lo que se va acumulando y lo que genera el destrozo absoluto. ¿Y por qué digo que yo considero que es una actividad casi criminal? Llevamos años en los que está prohibido en cualquier municipio limpiar los barrancos, quitar las cañas. No se puede hacer absolutamente nada. Además, este gobierno se ha gastado 2.500 millones en derribar infraestructuras hidrológicas. Que no ha sido lo que ha hecho que haya habido esta catástrofe, pero lo que sí ha hecho que esta catástrofe haya sido mucho peor de lo que parecía es que durante años se han saboteado, parado o eliminado al menos 250 millones en inversiones en infraestructuras que habrían mitigado el número de víctimas y desde luego los daños de una manera muy significativa. Por lo tanto, por omisión, por inacción y por gestión es un desastre. Por supuesto que también hay que echar parte de la culpa al gobierno autonómico, porque no podemos tener un sistema en el que ya lo hemos visto con la pandemia, con cualquier tragedia, con un atentado terrorista, con lo que haga falta, en el que todo el mundo está a cargo de todo, pero nadie es responsable. Nadie es responsable. O sea, cuando pasa algo, de repente el ministro no es responsable, este no es responsable. Nadie es responsable, pero todo el mundo está a cargo. Entonces, hombre, tenemos un gobierno que recauda 21.000 millones anuales en impuestos verdes. 21.000, porque el otro día dijeron en la televisión que es que era un problema de recursos. No, no es un problema de recursos. 21.000 millones. ¿Para qué se utilizan esos 21.000 millones? Pues será para vuelos en Falcon, no lo sé para lo que será. Pero desde luego, lo que sabemos es que no se está invirtiendo ni en las infraestructuras que se necesitan para parar los riesgos de la próxima gota fría, ni se están poniendo las medidas, porque la otra, y ya permíteme que es que me explayo, es que lo que es absolutamente aberrante es que por una decisión que yo estoy convencido, que es una decisión ideológica, no se ha movilizado al ejército hasta que ya era un escándalo nacional. Ahora, Daniel, que me dices lo del ejército, vamos a escuchar este vídeo. Es una información, además, Nacho, que tenemos de primera mano, porque nos lo han contado los propios militares. Obviamente, preservamos el anonimato, porque así lo desean, y es evidente la razón. Bueno, resulta que están recibiendo mensajes en sus teléfonos móviles con instrucciones. ¿Qué tipo de instrucciones? Una especie de narrativa de lo que ellos tienen que decir en caso de ser preguntados por la prensa. ¿Y qué es lo que deben decir? Bueno, estos mensajes piden que hagan sobre todo hincapié a ciertas ideas, tres en concreto, y sobre todo les piden que utilicen algunas palabras, como por ejemplo, que están trabajando día y noche, que vienen desplegados desde diferentes puntos de España, que detrás de cada gente hay una logística tremenda. Y además, les dicen que si son preguntados por si deberían haberse desplegado antes, que contesten que no les toca a ellos. Esto lo ha publicado ni más ni menos que Canal 4. No ha sido desmentido. Daniel, ¿esto cómo se explica? Bueno, esto se explica claramente igual que como se gestionó la pandemia, que es la siguiente política. Primero, niegas el problema, que es todo lo que hemos estado hablando ahora. Segundo, cuando ocurre, si no pasa nada, no tienes por qué actuar. Si pasa algo, le echas la culpa a la comunidad autónoma, al político, oponente, etcétera, etcétera. Y tercero, hay una estrategia que ya llevamos comprobando desde hace mucho tiempo, por parte del gobierno, que no quiere que se vea en eventos, catástrofes o en situaciones de emergencia, en los medios de comunicación, a las fuerzas y cuerpos de seguridad con los ciudadanos. ¿Qué es lo que quieren? Pero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que cuando la situación sea evidente, aparezca el ser de luz, presidente del gobierno, y entonces diga, no se preocupen, que vamos a poner todos los recursos del Estado, ya he llegado yo. No, si no, usted no tiene que hacer nada. Si los recursos del Estado están, lo único que tiene usted que hacer es decir, adelante. Y lo comentó Felipe González, lo hemos vivido toda la vida. Bueno, lo hemos vivido toda la vida. De hecho, tú, perdona que te interrumpa, creo que te he visto un tuit en el que ponías una noticia de Felipe González, que en 24 horas ordenó que el llegar al ejército, no recuerdo exactamente, pero fue un tuit tuyo. Efectivamente, que se hizo viral, por cierto. Felipe González lo explicó perfectamente, como en 72 horas movilizó a 10.000 efectivos, 10.000 efectivos que redujeron, porque la gente lo que tiene que entender es que yo puedo ir, y nosotros como voluntarios podemos ir y decir, ¿en qué puedo ayudar? No tenemos ni idea. Los que tienen el conocimiento, la logística, los equipos, la capacidad de movilizarse y de poner en marcha de manera efectiva las ayudas para que todo se haga lo más rápido posible y en el beneficio de todos, están en el ejército. Fíjate, si la propia ministra de Defensa lo decía, cuando tenemos el terremoto en Marruecos, lo más importante es actuar inmediatamente. Por eso, para Marruecos, curiosamente, movilizó todos los recursos necesarios de las fuerzas y cuerpos del Estado por adelantado antes de que lo pidiese explícitamente Marruecos. Por supuesto, normal, claro, porque para el instante, que fueron unas horas después, que lo pide Marruecos, ya están en camino y se salvan muchísimas vidas. Y hay que valorar, hombre, pues sí, efectivamente, todo eso que les han puesto que tienen que decir, es verdad que están dispuestos a todo, es verdad que están haciendo todo lo que pueden para ayudar a los ciudadanos, es verdad que están salvando vidas. Lo que no es verdad, bueno, les han dicho que no contesten, pero lo que no es verdad es que hayan estado desde el primer momento que era lo que se debía haber hecho. Lo que se debía haber hecho es muy sencillo. Siete y media de la mañana del martes, cuando no se hace nada, se recibe una alerta de que va a haber un riesgo, no solamente de temporal, sino de fuertes riadas. Siete y media de la mañana. A las ocho de la mañana le pones un burofax o le llamas a todos los algemaz o le pones en marcha al ejército diciendo, oye, hay que estar alerta, que a lo mejor no pasa, pero ya a las ocho de la mañana me ha llegado otro y a las once de la mañana me ha llegado otro. Y entonces, y eso no es algo que tenga que estar esperando al ministro de Defensa, oye, ¿ha llamado el presidente de la comunidad autónoma? No, eso no funciona así y no ha funcionado nunca. Porque si fuese así entonces, oye, pues nada, que dimita a la ministra de Defensa, porque si la ministra de Defensa solo está para esperar a que le llame por teléfono el presidente de la comunidad autónoma, pues entonces que dimita a la ministra de Defensa, empecemos a quitar toda esta gente que son responsables, pero que no son responsables de nada. No, no.